Se han acercado a preguntar, a pedir informes. La verdad, hasta ahorita no hemos encontrado ningún problema, ninguna resistencia. Ha sido una corroboración total y permanente por parte de los contadores. Sí, por supuesto. Tenemos para el siguiente año también ya en cartera una serie de programas de regularización, uno en la ciudad de Campeche y estamos haciendo también análisis para atender Ciudad del Carmen. ¿Qué son las series? En la parte de Campeche estamos pensando lo que es conocido como el arquecito. Hay cerca de 240, 250 familias que también están demandando desde hace muchos años el tema de la regularización y hacia ahí una vez que nosotros tengamos ya encaminado y concluido el tema de la víctima, estaremos seguramente procediendo.